Yurie, Alicia Machado, Patricia Manterola, Ninel Conde, Amara Izuleika, seis mujeres indomables tras el éxito de Secreto de Villanas, Canela Televisión, están pasándola bien pero trabajo es trabajo y terminan muy cansadas. Ya pasó un mes que José salió de la casa y justo hoy se reencuentra con su mamá en España. Bueno, familia, después de un viaje larguísimo, por fin estoy en casa y con mi mamita hermosa que la extrañaba montones. ¿Tú me extrañabas, madre? Muchísima. Zop Méndez lanzó un contundente mensaje en Twitter, listos para la gran noticia, escribió en esa red social sin agregar más datos, luego en Instagram colgó un inspirador mensaje, el que no arriesga no gana, escribió junto a un retrato en el que él aparece, cantante no dio mayores detalles. Pero se especula que ambos mensajes hacen referencia a un nuevo proyecto musical en el que estaría trabajando y a punto de estrenar. Méndez, no se pronunció de manera directa sobre el compromiso de su ex tras confirmarse la noticia. Actualmente, Lorenzo Méndez mantiene una relación sentimental de bajo perfil con una mujer llamada Jennifer, de quien pocos datos se conocen. Se sabe que es empresaria, que tiene 36 años, y que ha realizado viajes con el cantante, como uno a Europa que realizaron en febrero pasado. Esta noticia me pone triste ver ese vídeo a este ángel bello cantando el año pasado para el cumple de su mami Maribel Guardia, y en este cumple él no está físicamente y me imagino el dolor tan grande que ella siente. Esas personas que siempre sonríen, lloran con el corazón. Maddison te invita a este evento. Olga le pregunta a su público si les gustaría esta canción para incorporarla a su playlist. Y por otro lado, hoy se fue Johnny Lozada de Masterchef por Telemundo, gracias por ver el vídeo.